Hoy se cumplen nueve años de una lucha difícil, intensa, dolorosa e incansable. El 4 de febrero de 2006 quitaron de mi lado a mi hijo menor. Pude observar en él las horribles señales de la tortura, sin poder abrazarlo por el dolor de los golpes, y pude ver el terror incrustado en sus ojos. ¡Justicia para Pedro Alves!